Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra casa de gente regia y el día de hoy tenemos un ambiente muy fresco en nuestra ciudad, la temperatura ya marca los 25 grados centígrados, el viento se mantiene completamente en calma, la humedad elevada en el 81% y la presión marcando hasta los 1009 milibares. Tenemos un canal de baja presión que está situado desde el centro hasta el noreste de la República Mexicana. Este canal de baja presión está interactuando con toda la puerta y la humedad proveniente del océano pacífico y mantendrá el potencial de lluvias para el día de hoy para todo el noreste, pero se espera que ya por la noche comience a disiparse y desaparecerá este canal de baja presión, lo que permitirá para el día de hoy por la noche que ya la probabilidad de lluvia sea muy mínima y alcanzaremos una máxima temperatura de los 32 grados centígrados. Fin de semana, excelentes condiciones, un cielo soleado y despejado es lo que predomina, como podemos ver, sábado y domingo mínimas que estarán desde los 22 hasta los 23 grados centígrados y máximas que se elevarán hasta los 34 grados centígrados. Lunes, martes y miércoles, excelentes condiciones, así que para que aproveche, para que lave el coche y haga todas sus actividades, ya que las temperaturas se elevarán hasta los 30 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga disfrutando de su viernes ya fin de semana. Más adelante le tendré toda la información.